En serio, yo todo el año que llevo allí, antes de pelearse he visto uno de los... Ya está. ¿Cuál era el que te avisó para estar? Pongo el 15. Dime el ejercicio que es, porque me has quitado el 15. Pero dime que por. Te lo estoy diciendo. Hoy he jugado, hemos metido un gol a más. Contra la de segundo de esas. Yo el portero contra las 10. Yo el portero de las profes. Bueno, que más tarde yo me pongo. Y cuánta me queda. Hemos quedado 5-1. Con niña de segundo de esas. Y que pues... Me han metido un gol. La niña de segundo de esas. Imagínate, toda la grada. Línea clandica. Yo lo he visto y lo he visto. Toda la grada. Gritándole. Este malo es el portero. El equipo está pelado. El equipo está pelado. El equipo está pelado. Aquí. Dominio. ¿Cómo se calcular dominio? ¿Cómo se calcular dominio? ¿Cómo se calcular dominio? Igual es. Tiene que ser mayor que cero. Esto tiene que ser mayor que cero. Aquí. Lo igualo a cero. Lo resuelvo. Y me hago una raya. Cero y uno. Aquí. Yo esto ya... Es más bien. O a tu ycha a la risa de la pistota, no me he pelado más. Ahí está. Ya está. Perfecto. Hasta ahí. A ver. Hasta a ti con el pelón. Hasta a ti, no? Ahí. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Ahí abajo. Pero tocate al contrario y a trafelo. Para abajo, para abajo. Ahí. Venga, sustituye el menos 1, ¿vale? Raíz de 2, da 2, es positivo, ¿vale? Vale, 0,5, no, negativo, 2, sí, positivo, entonces el dominio es... Ah, vale, 6 menos infinito a 0, entrando, entrando, bueno, Tengo que hacer la rima, para que me está viendo el vídeo. ¿Cuándo...? Límite cuando tú estés diciendo 1 medio, sustituyó 1 medio, ¿vale? Da negativo no tiene límite, ¿vale? Da negativo no tiene límite, estés mirando a los ojos. Menos 3. No está en el dominio, ¿no? Sí, está en el dominio en menos 3. En menos 3 sí, pero en la anterior no. En la anterior no, por eso no. Menos 3 al cuadrado no es 2. 3 de 12, rey de 12. Que es 2 rey de 3. Ya está, 2 rey de 3. ¡Uh! Límite cuando aquí estés diciendo 0 por la izquierda. 0 por de ahí. 0 por la izquierda sí cabe y se puede hacer. Claro, porque es por 0. Y por la derecha no existe. Y por la derecha no existe. Sí. El 1 no existe porque no te dice si es por la izquierda o por la derecha. No es fácil, por la izquierda y por la derecha. El 1 es 0, ¿no? Si no te dice, pero es que no te dice cuál. Si es por la izquierda o por la derecha. Y uno existe y el otro no. Por la izquierda no existe y por la derecha no es 0. Entonces tú tienes que decir que no es 0. Porque no es igual. Y cuando x tende infinito, eso tende infinito. Todo el mundo lo sabe. Bueno, ahora se los dibujos es la onda.